Riders ready, watch the gate. En solitario, la del que dobla a Uchimano, 100%, allá se viene Andrea Escobar, 100% que dobla a Uchimano, entra María Camila Restrepo, la deportista de Antioquia. Final, 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 championship, balones, intupe la punta con Oleo a Vincent Peluola, allá se viene Queloz Mario Kendo, entra Diego Arboleda por la parte interna, se abre en el peralte, lleva su línea, y le sube Juan Arboleda, el hombre que se viene para la primera posición, Carlos Mario Kendo, el Vincent Peluola, ahora el del que dobla a Uchimano, el Francioqueño, el hombre que viene para la segunda, el del que dobla a Uchimano, 100%, Carlos Mario Kendo, se viene para la tercera posición, último peralte, última recta, allá sale Ramírez, cuando entra Arboleda, Peluola, Uchimano y el Goofy Ramírez.